antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos gente soy cáncer y vamos a empezar en este caso con el capítulo final el final de cine que no que hoy y bueno creo que no hace falta presentación para este anime bueno como tal pues así una presentación que en este caso en este canal como tal yo nunca he visto sin aquí porque porque a ver yo ya la había visto como tal de antes o sea es obvio tampoco va a ser la típica reaccionando sin que desde el principio porque no sé la primera vez y cinco que no he visto nada no va a ser esa penejada y me subo simplemente miración al capítulo final porque ya está porque si es la final la final de un anime en una obra maestra no tengo mucho que decir solamente sin aquí no hace falta presentación yo creo que todo conocemos todos que van a ver este vídeo solamente todos con otra chiquita presentación ninguna y una vez vamos con el final de sin y bueno recordar un poco lo que pasó antes estamos en la guerra literalmente terminamos con este caso no el capítulo anterior lo dejan y lo dejan y no me quema me lastima y bueno también lo de la entrada final de esa de entrada final con el sol trae si todos ahí saltando de la guión mientras entre van esquivando los huesos de eren y también reina en ese momento explicado y cuando reviente el son de aclarar ese cine puro pero ya vamos a ver cómo detendrá en este caso es retumbar armin o ganará eren o ganará aquí no sea mejor baja dios y parta todo un trono ya veremos capítulo final sí tengo nervios está nervioso tengo un poco de vista de la piel así que a 31 1 a verlo aquí en directo y no manejan pues no manejan ya está morimos primero de pie el son trago otra vez va a empezar el son trae de la entrada está épica no sí o ese son trae me encantan nata con taitán con nancopón este son trajes demasiado lo escuchado fuera y parece cine puro ojí de raldi tan bestia que generó era y lo lanzó piedras el mono de mierda no puedo evitar emocionar como esquiva que no lo pone para hacer el control que tiene y ahí va ene es que es otra que este es increíble el bufo de color wow aquí levi como tal como esquivaba volvió a pelear jan mi personaje favorito jan como tal es mi personaje favorito junto con levi y ahí va este momento solo me queda levantar las manos dios qué épico este momento oscurece por el tema de vivir rey algo así no sé el mundo no entiendo mucho de época oscura pero bueno ya está aquí donde un copón como carrera huevón como carrera el pendejo se levantó que se verá la mierda pero esa escena es la escena de reiner lo juro que me la pone dura la abuela de reiner o la madre era no me acuerdo ahí está qué parte de ti es libre bueno se viene momento charla de final season la parte final de la parte final de la subparte de todo como tal vamos aquí con la parte final de sin equino que ojo que es esto esto como los cerdos o esto es cuando el paso de vivir que por cierto y mir capitlas también se ha pasado cuando se activó de retumbar en ese momento también o como qué que así mira ahí pero no era parte de los recuerdos qué verdad esto es solo una copia bueno hay que romper todo no hay mucha alternativa hay que matar la posibilidad también no es una forma de decirlo tan carretas tan carguero también puede son la frase aquel que esté dispuesto a matar tiene que estar dispuesto a morir ¿cómo? ¿qué? 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿un pulpo? ¿es una? ¿armin? ¿una vaca? ¿qué mierda es esto? oh un chingo de titanes titán vaca no titán no creo que ha muerto no, no, no igual tiene como puede convertirse en tan colosal oh yankopon murió no creo ¿no? ok está inconsciente bueno ahí está bien estábamos de barco ese oh la verdad crea todos los titanes adquieren ¿eh? ¿armin tiene? ¿qué es eso? ¿está titán martillo? este es el titán eso no es el titán hembra de oh la animación Dios mío no es el titán el ataque que tenía antes la peneja que se lo comió como el padre Eren no pues pues se parece un chingo es que son titanes son las antiguas generaciones vamos a tener su forma supongo ¿no? en mi mejor condición es que está jodido también Levi y mi casa ahora no es el momento concéntrate lo que dije en los tiempos antiguos aunque se ven muy raros ¿qué es eso? ¿qué puede generar un chingo de titanes? son copias un poder de los titanes y ya está el chenizo en titán ¿te imaginas? oh va a poner al 100% como esquiva se mueve muy bien que tiene cuatro patas joder pero el parkour y esta mujer George de la selva de una ahí recuerda el cuello ¿no? no 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 ¿como? ¿un alante? ¿un triguiente? ¿Poseidón? oh el titán es titán martillo que crea cosas mandíbula el de galliard el de galliard ¿sí? oh ya han cuidado pendejo oh ese es el titán de su hermano ¿no? el hermano de galliard el que murió salvando en la excursión ¿sí? joder como pelean es que es el guerra total de verdad los dirigibles que se los cogieron a todos los dirigibles que este es el momento decisivo el momento final el team play wow le vi como como juego joder y así está dañado wow y el soundtrack de los clásicos de Shingeki joder tengo una piel de gallina la animación aquí más para su ilusión valió la pena toda la espera ¡oh! Armin pero Armin no te dejes matar pendejo ¿comirte en tu ya? ¿en titán? la animir la atacó bueno ¿qué pasó? corremos el pasado y como era y le dijo que ahora está con ella pero Armin no, no, no ¿quién está? amigo ¿es tú? ¿qué colosal? ¿a mí? oh el verdurto ¿no? oh quizá está replicando el titán colosal de verdad pero pero ¿verdad? ¿reiner? pero alguien me voy a ayudar guay encima copia las habilidades me voy a generar un chingo de amor pero es que estamos jodidos Armin pendejo despierta ¿quién está colgando ahí? no jodas que vamos a ir aquí no jodas que ¿cómo se llamaba? me acabo de olvidar el nombre jodas que este Connie no me jodas que Connie va a morir aquí no no puede morir aquí ¿no? por Sasha le viste en la mierda es que el marrón ya no se puede mover estamos jodidos ¿qué podemos hacer ahora? que palabras eso tiene mucha mucha fuerza ay no no llores casi me hace llorar te lo juro es que ya es mi persona favorita no la pierna bebon Levi no mejor te van a morir aquí por favor por favor le vengo en tu pierna no pero ¿qué? los pájaros otros de trailer que pasó ahí como todos los pájaros ¿qué es? no me jodas que es falco ¿pero qué es eso? ¿es un pavo real? un fétix ¿qué mierda es eso? ¿es falco en serio? por eso dijo que en el interior especial que sentía como que volaba la nube ¿está así no? también porque tiene una piel de pollo es que si no volvían moríamos todos literal bebon bueno ahora tenemos un avión gratis se hundió ¿por qué? bueno al menos no murieron están en un barco ahí ya está es el todo nada es la final Armin sigue ahí por favor amigo Armin transformate ¿qué haces ahí? perdí el tiempo qué buena frase para Armin ahí está Levi tu pierna Levi es que ya no hay ya no hay es que ya no se puede echarla con el ya no es que ya está es que hizo ir a muerte segura ¿sí weón? ya no se puede ya en mi casa se acabó la posibilidad y ya no todos eran sus amigos a fin de cuentas es que perdimos a Levi la movilidad de Levi ya está estamos en contra Joditos empezar a tener a Falco hay que matarlo tienes que ser en mi casa a full tensión está siendo épico hasta ahora no he comentado de cómo está el capítulo de todo eso pero está siendo epicidad pura vuelven son los de son los de los alienos pero de momento de pelear pendejos es que este momento es que este momento hable de una vez aquí lo del tren en este momento es que hacen están viendo que hay un están están viendo estos pendejos estos pendejos que literalmente tienen una masa gigantesca de no sé cuántos metros atrás suyo que están viniendo ellos están ciegos lo que mierda un momento de preocuparse por esto el capitán este pero ¿quién sin? ¿quién? guay encima es tu falco falco tienes que carrear aquí tienes que carrear falco esquiva como más esquiva en tu vida falco aquí como carrea transformación otra vez ahí los lanza vayan y rainer por favor que no muera un rainer me cae muy bien me encanta bien y y ya sabe pelear se defiende al menos pero contra tantos podrá joder como pelear amigo yan amigo es que no puede es épico es especial pura esto yo con los pelos de punta tiene que tonar las bombas yan yan amigo salió otra vez otra transformación ya se la acabó solo tiene dos oportunidades yan por favor dime que no vas a morir aquí por favor yan oh como cuántas veces transforma aquí no tiene un límite en serio tanta energía tiene joder eso es bueno pero si ya amigo john ok después no veo un ritmo pero es que es que por mucho es que es demasiado es que se queda roba armin ese es el titán vaca esa mierda el titán ternero que es esa verdad ahí va es que donde está adentro ayer no que la cabeza no puede no puede pero es que está ayer hoy no poder cumplir ese de su promesa ah panji no palabras son que palabras levi tiene consigo carga todo levi ahora no te dejí porque no revió confío en armin a lo mejor las piernas pueden romper para que n se caiga está la vaca esa de mierda como corre bebé a mí avanzar poder el bus pero Dios mío porque épico cuando habéis hecho que épico para mi casa león las espadas mi casa no caigas ahora pendeja alguien por favor reacciona poder que bueno es peleando a ni porque sigue huyendo que quiere juntar el clon de verdol junto con armin o algo así para reivir no sé no para la acción no para joder menudo timing no para la acción automáticamente escena de armin hablando divagando no sé en un plan astral la responsabilidad que carga armin se sigue costeando si si erwin hubiera sido mejor yo creo que todos opinamos lo mismo que erwin hubiera sido mejor pero frustración que tiene armin la lleva cargando siempre y no lo dijo nunca anteriormente por hasta este momento está rompiendo esto van a morir está clarísimo rezar todas las culturas los animales rezar ayudar todas todas las ciudades cuánta gente ha matado erin cuántos aguantó cuánto están de todos cuántos quedan la pregunta cuántos ha matado todos intenta salvar al niño o todos salvando al niño me ha puesto los pelos de punta la piel de gallina pero es que salvarlo para qué de verdad te muestra los ríos que esta mierda de cena que ha pasado tierra arena de qué arena del mundo donde estaba la mente donde está ahí el árbol erin y demás una visión el camino llegó de alguna manera arvin luego voy a entrar a este mundo donde se ve el árbol este oh sé qué está aquí pero haciendo un montículo de arena corresponde corresponde capítulo 4 sueño prolongado esto se viene por capítulos cuando al principio no pusieron los subtitulados ahí pero ahora sí pone está explicando está explicando ahora cómo el inicio del mundo bien lo sobrevivió sobrevivió esa es la cosa que agarró Ymir ¿no? parásito ese y ¿no? 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 multiplicarse pena del miedo el mundo donde la muerte no existe sigue, está descargado de oriños, literalmente se queda rápido que nunca fue en contra de reyes, aunque la trataba mal y demás Eren la salvó, la entendió y sé que quería usarla ya no es posible porque si no bueno, esa es mi respuesta, porque si no mueren todos por sus compañeros es la gracia de vivir está en depresión nivel 44 estoy libre una hoja ¿está recordando? ¿todos? ¿qué pensó? bueno, técnicamente todo recordamos que todo esto como fue formado todo fue hecho por Eren Eren hizo todo esto una hoja ah no, que él ve una hoja pero sé que ve una una pelota cada uno ve lo que quiera en este mundo está viendo la pelota que le entregó el que lo cuidó con el que jugaba no me acuerdo como se llama doctor es el antiguo portador del titán bestia están recordando los momentos los momentos pasaron que pasaron felices ¿todos? ahí la muerte no existe supongo que se reúnen ahí todos en su límite pique en serio ya ahí Reiner está demasiado jodido ya Reiner amigo ¿jan? también tiene una transformación más aún es que igual si no la dejan salir ¿cómo? el titán cuando salgo muy retolto porque se tenía sentimientos por ahí le está protegiendo ah que no los otros también lo están protegiendo en este caso porco y el hermano de porco o sea no y si mir Dios mío es que no paro de decirlo es muy bonito y es muy épico todo oh hasta Gaby mi casa vamos saca a Arvin de ahí salió salió oh oh respondió no importa que atraviese recorremos tiene poder tiene poder que están bueno al menos ya saben dónde está se que bueno en un mundo alterno ¿cómo llegan ahí? oh oh es el el papá de acto oh encima es el con el que pelearon todos ahí cuando se unieron los titanes después de retomar son los que más épico todo me suena muchísimo la canción ok ¿cómo? pero ¿cómo? ¿qué? ¿pero ese verdadero escapó junto a Arvin ok están peleando todos porque aparecieron arriba en este caso con el recuerdo de Arvin y aparecieron todos salieron como de su fase de solo obedecer a Ymir despertó a todos que dormían en el mundo todos están conectados bueno libertorto Arvin se lo comió Javier se llama guerra aquí como tal un punto el plano de Tania a ver no quiero hablar mucho de esto pero a ver yo sinceramente yo siempre fui partidario de este plan o sea no sé nunca entendí por qué los de Doctor Penefone no eligieron este plan el Tania es no tener como tal ya no reproducirse más tampoco es que te iban a matar es verdad pero es que para hacer eso y evitar como tal la destrucción del mundo yo creo que era un plan aquí que no sé Tania padre gris gris no puede estar acá préstenos sus fuerzas y sé que acaba de dejar matarse sé que adiós y levy joder qué van qué bien de parte por fin cumplió lo que quería hacer qué buen momento se acabó bueno se acabó al menos no se mueven los chistantes colosales qué pasó con estos penejos de verdad había disparos pero cómo hoy al final salvaron al niño la última esperanza de la madre Eren sigue avanzando pero los demás ya no vencen porque ya no tiene como tal la sangre esa es clásico vamos ya ya no mueras ahora estoy temblando tienes que hacerlo Jan revienta eso ganamos ganamos oh reiner reiner también debe activar pero reiner no va a escapar la fuerza de todos no se están viendo pero estoy temblando desde hace muchísimo tiempo esto qué historia esa historia vamos ganamos ganamos realmente la posición de Eren tampoco era equivocada según sólo quería proteger a sus amigos que matara todo el mundo ganamos ganamos los recuerdos esos los recuerdos que le dijo erin sabes se acabó ahí está falco ganamos al menos falco vivo, falco también me gusta mucho como pobre niño su padre ahí está Armin buenas Shinga estaba viendo el final de Shingeki no, 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 Reiner sobrevivió aguantó Reiner pensé que, ¿cómo? pero ¿cómo se mata esa cosa? pero ¿cómo lo matas? inmune es explosión de Gengdani, ¿qué va a hacer? ¿qué? no me jodas yo me la tragué, yo pensé que sí moría ¿erin? pero ya no está en versión esqueleto, ¿qué es eso? está parado y versión gigante es verdad, va a iniciar otra vez esta pendejada va a convertir en sus huesos en gigante otra vez bueno, ahora es uno versus uno, ¿no? bueno uno versus todos Levi no puede pelear está jodido de la pierna el único que puede en este caso con el nivel suficiente es Mikasa y Mikasa tiene que hacerlo tiene que matar a Eren wow, el vapor que desprende ah, pero este sigue vivo entonces, ¿qué pasó? ¿matar a los otros que están intentando este peleado? ¿cómo? todo es que todos tienen arrepentimientos va, Ani con su padre no es vapor, es humo ¿qué hace? ¿los porra de anejita? ¿eh? no estoy entendiendo nada esto, ¿qué? ¿pero este humo venoso? ¿qué mierda? es que no me acuerdo que no me acuerdo este detalle oh, el gas de transformación es verdad no no Jan Connie Gabi el gas de transformación que usaron para entrar no 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 Connie no 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 me digas que van a morir así por favor dime que no ay, ya no no dime que hay una forma de regresar no sé su padre también oñan copón todos 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 el dianos bueno el dianos de verdad ah, no van por ellos ¿a dónde van? ¿qué hacen? todos van está con su ejército va por quiere juntarse con él sí o sí joder Reiner en sí oh Reiner cómo está luchando Armin versus Seren gigantes de bon su madre mal grito de agonía como la tensión que se sienten no tienen un puto sentido que estoy viendo ¿qué? ¿qué? una visión que recuerdo un flashback sí me acabé de bajar de una manera toda la tensión que estaba teniendo estaba temblando de todo lo que está pasando ¿qué pasa con este capítulo? está siendo increíble lo estoy disfrutando como un niño te lo juro ¿esto es un flashback? no, no es una visión algo así un sueño esta caballera no me suena de antes menudo apoyo que tiene también ahí ¿qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un alternativo? O sea, que esto es lo que hubiera pasado si mi casa decía que expresaba sus sentimientos y demás. ¿Eres no hubiera abandonado todo? ¿En serio? ¿Qué? ¿No fue un sueño? ¿La cuarta temporada fue un sueño? ¿Es el pájaro? ¿La sombreza? ¿Es el palco? ¡Oh! ¿La transformación? ¿O sea que realmente le está enviando mensaje a una visión ahí como tal de mi casa o qué? ¡Para la batalla de titanes colosales! ¡Llevo el momento en mi casa! ¡Es imposible no poderse atendiar del soundtrack! La animación no tengo nada que comentar, man. ¡Nada! ¡Levin sigue! ¡A puro gas! ¡Oh no! ¡Otro! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! Lo hizo, ¿no? Esta vez sí. ¡Y casi lo hizo! ¡Esto es un flashback, es una visión! Es una visión, ¿no? Que le está mandando como ahí. ¡Fuerza! ¡O el último beso! ¡El último beso! Bueno. El último beso. Es imposible. Yo voy a ser sincero. Esta imagen como tal de memes la vi a estudiar hartas veces, ¿eh? Ya la vi a estudiar hartas veces como tal. No puedo venir aquí sin spoilers hasta esta final. No puedo venir como tal sin spoilers hasta esta final. Y bueno, es imposible, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te digas? Un poco raro, ¿no? A ver, no sé qué opinar. Es un poco raro ver como tal a mi casa pensando ahí una cabeza, ¿no? ¿Qué? Última parte. Esta es la final. Siempre espectador. No en caso. Otro flashback. ¡A nosotros no flashback! Bueno, es verdad. Bueno, sí. Pero. Ahora que lo pienso. Esto realmente es el flashback del pasado. Y realmente esto sí pasó. Todo que como tal no recuerdo a Armin. Porque como Armin puede borrar la memoria. Algo así. O es así. O realmente solo una visión que le está proyectando Armin. Y así en serio. Eso es bueno. Armin como tal. No puedo evitar no confundirme. Lo siento. Es que si es así. Bueno, pues sí. Y si es de otra forma. Pues también aceptable. Pero que es que cuando. Todo el tema de mandar recuerdos al pasado. Para ir borrando la mente. Es muy confuso. Es demasiado confuso. Es interesante. Pero es demasiado confuso. Es imposible no confundirse. Los más respetados. Es más respetados. Bueno, la verdad. La isla. ¿Cómo va a ser? Todo lo que está en la isla. Y al final nunca se puede contentar a todos. ¿No? Podimir. ¿Más contexto? Bueno. ¿Esto? ¿Nava? ¿El volcán? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo llegaron? ¿Y cómo llegaron? ¿Qué? ¿Qué? El cadenero maya aquí, ¿no? Aquí nacieron los incas, ¿no? ¿Qué? Bueno, era claro. O sea, eso es amor. Si no como mierda estás con una persona que te trata con la mente. Amor de la mierda. Yo creo que nadie puede comprender, ¿no? Buscaba a alguien. ¿Y ese alguien? ¿Cómo avanzando en cuantos años? ¿Cómo? ¿Qué cosa que digo? Yo soy Armin. ¿Mi casa qué? ¿No era Eren? Yo soy Eren. Yo soy Armin. Pero, ¿mi casa por qué lo mató? ¿A Eren o qué? No sabe qué es lo que hará mi casa. Supongo que... Supongo que... ... ... ... ... Es que es eso, o sea Dije antes Es mucha información No sabe cuál, no sabe cuál, no sabe cuál es el futuro O cuándo ha pasado ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, que quiero recorrer ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si Tuvo que generar la muerte de su madre Todo este camino La muerte de su madre Es indispensable también Para que No estoy Creo que lo sintiábamos Pensaba que era algo más allá Era algo adicional más Pero no estoy así Intiábamos En ese principio Hizo todo esto Puso recorros en todos Para Para que llegara en este momento Bueno Ahí no sé Eso decide ella ¿No? Joder Joder Armin Pasado También es cierto La risa ¿Qué? ¿Qué? La verdad que sí No me joder Amigo Bueno Es normal ¿No? ¿Qué? ¿Qué? El 80% de la población ¿Pero tanto llegó? ¿Cuánto se extendió? Ok, lo pensó Es el 80% de la población Pues Técnicamente, sí, ¿no? Bueno, es que qué mierda Siempre lo dije, siempre lo dije ¿Por qué no aceptaron el tema de la etapa? Así es que es una estupidez O sea, era solo no poder porque No tendría que ser como castrarse todos Podría seguir cogiendo Pero no iba a tener hijos Y hasta simplemente Es que no entendí nunca ¿Por qué? ¿Por qué? Y se acaba la guerra No había más titán y fundadores Eso tenía que aguantar un poco más Y un poco más de sufrimiento Y demás todo esto Pero bueno, tenía el poder suficiente como tal Yo soy el tonto Yo soy el tonto Dígame, yo soy el tonto No sé Sacrificaron el 80% por la población mundial Y bueno, eso es lo que se intuye Lo que se intuye Que ahora supuestamente no va a atacar Pero ya veremos qué pasará La humanidad Todos conocemos con la humanidad Nadie va a quedarse contento Cuidado más Y ahora Pues sí, es lo que dije también Había ningún futuro con fin a feliz Un esclavo de la libertad Segundí Había que desear Es eso Sirvió todo este daño Eres libre ¿Por qué? ¿Por qué? Supongo que por Siempre quiso la libertad ¿No? No sé Eso Realmente Pasado Erin Este es el final que decidió Erin Así que él Termina así Pero es un buen final Para su personaje La verdad Aquí no Pero es que salva el 20% Pero es que salva el 20% Realmente Oh Lo que encontró en el mar Encontramos la libertad Juntos Buenas palabras Buenas palabras de Armin Juntos Épico Buenas frases No Estar esperando En el infierno ah qué bueno todo esto hay tanto esto es el pasado cuando estaban yendo de barco y ya me estoy confundiendo el tema saltos en el tiempo de pasado recuerdo pasado recuerdo pasado recuerdo o falco ok al final mi caso ha sido logró pero obvio no sé por qué bueno un poco cret un poco bastante crédito y raro y no sé que cargue la cabeza de como si fuera un bebé bueno no es verdad que tiene un sentimiento grande por él y la voy a la muerte pero que no lo sé esperen como tal le mandó esa visión en el pasado todos los recuerdos a revisar como pero eliminó todos los poderes como recuerdos sé que el momento de todo eso pero bueno pero para esto para devolver a los recuerdos y eliminar los poderes de los titanes no era simplemente es que me sigo preguntando es la eutanasia porque la eutanasia fue descartada si es lo mismo lo mismo y matando el 80% de población me pregunto yo por qué es que no sé no sé y su venta mente de proteger a todos y así porque aún me iba a tener la puerta ni si podía y como tal pelear y tratar de llevar un pacto lo que sea había más caminos porque porque no perdí la eutanasia y ya no iban a ser más titanes el resultado final no todo su escuadrón handi héroe no mueres aquí debí no todos amigos todos todos juntos con el pecho lo hiciste levi me gusta traerlo me gusta traer los pelos de punta no sé cuánto es en este capítulo o sea como es un recuerdo no es una visión algo así algo gaby todos de verdad falco y declaró su amor en todos qué bonito esto de madre dijo reina enterraron la guerra se merece un buen final aunque me sigue pareciendo muy raro que cargue la cabeza se me parece tan bueno si fuera un bebé hasta aquí en final pasé y aquí es normal dudar a ver sinceramente hoy también es entendible pero es que un examen de sangre un examen de sangre y va a asumir su cargo de matar esto me recuerda mucho al final de corte 10 el tema de susaku 0 siempre está feo comparar y demás todo eso pero eso final muy parecido pero a ver fue cuando al final de hecho lo logró bien porque eres de aquí admite al menos la mente que se equivocó y demás lucha combina el logro lo que quería como 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 no no leí bien que un hijo y mir oye tiene los ojos claros y por eso está ahí realmente dentro del pasado un gracias pero una hija de perro también por hacer sufrir todo esto pero bueno era rara que quiere que te diga era muy rara la peneja es un tráfico es historia con su es su hija no la de la que acordaron supuestamente pero ya no o las huellas luego entre los titanes es verdad las muertes todo pero el mundo tiene que proseguir acción joker como viernes muertas hasta acá es normal todo eso y pudo ver el futuro la lección de todos aquí sin paz ahora queda la decisión de todos mundos sin titanes un mundo normal bueno joder 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 bueno al menos Jan sigue vivo mi personaje favorito comentó hijo de perra Ani bueno pero ok son embajadores para todos la isla son traes la traición la verdad que fue el cendracito la verdad coño el pelo no le creció por fin ya no se creció no se rapa bueno al menos no van a morir es eso su historia un ojo perdió la vista en uno está entregando dulces ahora están dando felicidad los demás todos trabajando para un nuevo futuro las palomas bueno aves que simbolizan la libertad simbolismo simbolismo lo que oyen igual que fachero que está Jan no mi caballo mi personaje favorito como siempre Jan una pluma justo simbolismo ya está ¿no? se acabó la tumba de Eren ok al menos puedo enterrarlo se está acabando sin que aquí va ok los créditos ya veré las visiones esas gracias por si ganó por si dolar aún no puedo olvidarlo mi casa no puede por mucho que Eren quiso como tal que lo olvidara no puede es que también es mi casa no se puede su primer amor pero bueno como dijo también Armin los demás está en manos de decisión de cada uno avanzar está en manos es mi hija la es mi hija el simbolismo si me gustó este simbolismo si me gustó y ahí como tal termina Shingeki y los créditos que vamos a ver pero bueno ahí termina ese simbolismo si me gustó de que Eri bueno de que Eri no de que bueno es representar como Eri liberándolo como tal esa cosa ahí que bueno el simbolismo me gustó muchísimo oh a ver lo que es esto las gotitas ahí que bonito suena cuando era algo como tal las estaciones el tiempo pasa a Shingeki oh los años las estaciones más gente un auto más gente llegando ahí no supongo que es la canción final de Dendy final ya la veré igual aparte después se veré seguramente a YouTube y demás la reacción de más oh es lo oh o sea no quiero ponerlo ahora pero es lo mismo es lo mismo que cantan en este caso los openings de Shingeki y los primeros los trajeron otra vez para hacer la final los trajeron para hacer la final que grandes grande mapa que grande mapa y esto una abuela lo enterraron ahí oh no no que tiene la bufanda no le enterraron a mi casa al lado no 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 y nunca pude dejar la bufanda eh la verdad de acuerdo a su personaje nunca pudo pero bueno es la elección que que decidió y el tiempo pasa los edificios crecen ojo oh está hablando un pibe ahí de fondo como los openings de Shingeki oh y ahora todos edificios ahí súper grandes ¿cómo? bueno guerras oh un chingo de guerras joder todo súper épico bueno la humanidad la humanidad siendo humanidad súper épica la canción ya lo veremos después igual oh oh pero bueno está súper épica la canción no mis que siento joder la canción tengo ganas muchas ganas de escuchar al final después todo esto a ver el futuro es esto ¿no? un chingo de guerras ataques nucleares y demás un perro y un pibe están viviendo del mundo de hecho la mierda supongo ¿no? oh el árbol sigue ahí oh oh pero eso no es pero eso no es claro se parece mucho al árbol en este caso lo que pasó con Ymir ¿sabes? lo que pasó con Ymir con el parásito desde el inicio pero supongo que no no creo no creo no creo no creo que sea el circo del vicioso a ver técnicamente el parásito ya murió porque nunca dejó que se une con Eren y simplemente murió y cortaron la cabeza y demás ya se acabó se acabó simplemente no creo que sea no creo y el fin ¿no? ¿es el fin? ¿el post crédito algo más? bueno esto supongo aquí la imagen final a ver supongo esto y ahí como tal supongo que el agradecimiento además del público de Habana y demás no creo que sea un círculo vicioso para nada tenía un hoyo bueno un hoyo porque pasaron un chingo de cosas y yo que sé ahí vieron unos gorilas y cavaron ahí yo que sé para dejar ahí una madriguera para cuidar ahí sus crías seguramente no creo no pasó nada eso a ver es que demasiado o sea no tienen sentido ya que Eren como tal no tenía ya el parásito ahí era una cabeza enterraron ahí supuestamente el parásito ya venía como tal de generación desde hace no sé cuántos años desde que existió la vida seguramente seguramente era un parásito de la matriarca de la existencia de la vida o sea por eso es como tal el parásito original de que sufrieron toda la vida en general de que se separó todo y se mantuvo ahí podría ser una buena teoría como tal bueno son teorías a fin de cuentas pero bueno es lo que yo creo no creo que por una cabeza igual el parásito nunca ya murió como tal porque no tienen con nadie no tienen con ese simplemente murió ahí desapareció y ya está quedó en la cabeza pero si cómo va a quedar en la cabeza si supuestamente nunca ha sido que se juntara y demás que fue caminando ahí una noche que nadie veía la cabeza es como la semilla no creo a ver que es demasiado rebuscarse y demás a ver no creo que también imagina que Shingeki realmente lo continúe esto después a ver sería sacarle mucha mucha lana porque puede ser a lo mejor no hay una explicación futura de más pero no creo o sea yo creo que un buen cien cierre solo para este final yo creo que solo para hacerte pensar a decir de comida todo comenzó así y todo termina así me parece un final increíble ya está el manga se nota más mira pero bueno hasta aquí como tal el final de Shingeki lo que ven así que nada solo tengo que tengo que decir todo el circuito no creo solo tengo que decir a ver palabras finales para Shingeki lo que ven este capítulo este especial final sinceramente ha sido cine puro lo he disfrutado como niño yo creo que lo han visto en toda esta más de una hora que voy a subir a YouTube y demás la reacción todo esto no tengo más que decir representa pero no significa no significa que esto vaya a continuar aunque eso depende final de cuentas de los escritores y demás que van a hacer y demás yo creo que no yo creo que no en mi opinión también la primera vez que lo veo no sé si analizando más significa más pero yo creo que es así igual como tal que te diga no tengo mucho que resumir de esto sinceramente ha sido épico todo esto igual yo lo he dicho un chingo de veces para mí sinceramente el plan de eutanasia era lo primordial y ya está nunca entendí por qué no lo usaron para mí era la opción ideal si al final acabó igual acabó igual no entiendo esto supuestamente o sea no usaron el plan de eutanasia porque no querían como tal que esto continuara y demás porque lo iban a atacar porque tenían como no poderlo pero podieron engañar había más posibilidades pero literalmente tuvieron que alquilar al 80% de la posición mundial dejar a todos en la mierda matar a un chingo de personas a sus amigos y todos para que al final terminara igual terminar igual literalmente bueno igual me gustó ese detalle de Eren como tal diciendo al final me equivoqué me equivoqué porque él siempre fue él y esto es la frase que más me gusta de Eren como tal fui preso de la libertad cine cine total eso como tal me gustó muchísimo y un muy buen cierre y como tal desarrollo lo que fue como tal Eren porque siempre fue preso de su libertad y nada me pareció increíble todo el cierre que le dijo igual como tal siempre vi como que había mucha gente criticando al final a mí solamente no me parece un final malo me parece un final bastante bueno no un final perfecto que te digas este final como tal lo soluciona todo o sea finalmente deja muchas cosas pero parece como tal un final de acorde a lo que a lo que lo que ha presentado todos personajes me parece un final increíble además y bueno a ver que te digan todos terminaron los personajes como siempre ya mis personas favoritos Armin terminó bien también me encantó todo bien mi casa bueno mi casa que nunca pude dejar sinceramente de eso y creo que eso también hubiera sido genial que le hubiera dejado al final a lo mejor enterrarse con la corbata y con la bufanda aparte no sé pero esos son detalles ahí que supongo que dan a cuatro de sus personas que al final nunca abandonó como tal aire nunca pudo proseguir y nada no tengo más comentar algún que otro detalle por ejemplo la cabeza ahí que lo lleva lo lleva constantemente que raro se me hacía el tren como mi casa cargaba la carrera en la cabeza y como como Armin abrazaba la cabeza es que se hace muy raro es una cabeza y es que eres te imaginas que eres abría los ojos ahí es que era muy raro pero nada no tengo más que decir en este caso para el final de Shingeki me ha parecido increíble me ha disfrutado del 100% mapa se ha lucido mapa se ha lucido pero de una manera que no tiene maldito sentido mapa me parece que aquí simplemente se sacó la corbata se sacó los homeros se sacó se les vistió el hijo mira mi pija que voy a hacer esto el final de tus sueños igual a mí como tal me encanta ya está no te vamos a comentar seguramente la reacción al final la canción final o al open final o algo así lo subiré después lo recién de mañana no sé seguramente igual ya cuando seguramente lo subiré todo esta mañana y ya está a la gente que esto por youtube chao